No me vas a vivir para ser feliz Te vas a vivir en el cielo Yo quiero estar a tu lado No quiero no ser verdad Acaba con esta anciana Y el escabón espera por ti Para ser feliz Quiero que vuelvas a ti, mi niña Quiero que vuelvas a ti Si tú más estás, estás feliz Mi niña, quiero que vuelvas a ti Mi niña, quiero que vuelvas a ti Si tú más estás, estás feliz Mi niña Si tú más estás, estás feliz Mi niña, quiero que vuelvas a ti Gracias por ver el video.